T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, y liftoff of Space Shuttle and Lance on a misión to build, resupply. 28 de enero de 1986, era la fecha que la NASA debía lanzar una nueva aeronave. Se trataba del transbordador espacial Challenger. El sitio de lanzamiento se efectuaría en Cabo Cañabaral, Florida. Pero lo que iba a ocurrir a continuación, era el resultado de una auténtica catástrofe. El día del tan desesperado lanzamiento por fin llegó. Una mañana fría acompañaban al Challenger. Millones de personas encendieron sus televisores para observar el despegue. Las personas que tenían la oportunidad de mirarlo desde una distancia considerable, no duraban en darse cita. En un inicio, todo indicaba ser un gran espectáculo, algo no visto de manera rutinaria. Por lo tanto, la oportunidad no debía desaprovecharse. Siete personas fueron los elegidos para iniciar una aventura hacia el espacio. Todos estaban en sus puestos. El Challenger estaba colocado con dirección hacia el espacio exterior. La mañana estaba helada, cerca de los cero grados centígrados. Y fue entonces que inició su viaje. Pero ocurriría algo aterrador. Aproximadamente a las 11.40 de la mañana, hora local. Justo después de 73 segundos de lanzamiento. En el cielo se logró observar algo similar a una explosión. El transbordador se había desintegrado. Las personas que estaban observando por televisión. Reflejaban una expresión de preocupación. El equipo de trabajo y de apoyo. Reportaron que tenían un serio problema. Todos se mantenían en un estado de alarma. Finalmente la explosión acabó con la vida de los siete tripulantes. Que fue provocado por la rotura de una junta de caucho. De uno de los cohetes de combustible sólido. El lanzamiento se estaba transmitiendo por las aulas de las escuelas de los Estados Unidos. Ya que a bordo se encontraba la primera persona civil en viajar en un vehículo de la NASA. Se trataba de Krista McCullough. Una maestra de secundaria de New Hampshire. Y él compartiría viaje con el comandante Francis Scooby. El piloto Malcolm Smith. El especialista en cargas útiles Gregory Gervis. Y los especialistas de misión Ronald Metnir. Elison Onizuka. Y Judith Resnit. Para formar la tripulación de la misión STS-51L. Inicialmente el lanzamiento fue programado para el 22 de enero. Sin embargo por las condiciones climáticas se retrasó. Además la temperatura reportó unos menos 3 grados centígrados. No era recomendable despegar en esas condiciones. Viajarían con el objetivo de hacer historia. Pero desafortunadamente el resultado fue muy diferente. Algo que debe ser recordado en modo de homenaje para todos aquellos astronautas. que han perdido la vida persiguiendo sus sueños.